¿Qué tal? Videotutorial número 18 del curso de Angular 4 con Laravel 5 que vamos a dedicar a las bases de datos, imprescindibles para el desarrollo de la mayoría de las aplicaciones. Al instalar un proyecto Laravel con HomeStep, curso Angular, que instalamos en el anterior videotutorial, ya se ha creado una base de datos. Podemos ver su información dentro del archivo AMP que se encuentra en la raíz de la aplicación. Aquí puedes ver la información. Y podemos fácilmente crear nuevas bases de datos a través de la línea de comando. Nos situamos dentro del directorio HomeStep. Iniciamos la máquina virtual con Vagrant App y Vagrant SSH. Ya tenemos instalado desde luego en VSQL, así que para utilizar la línea de comandos de VSQL, escribimos lo que aquí ves. Nos pide el password que recuerda que es secret y ya nos encontramos dentro de la línea de comandos de VSQL. Para crear una nueva base de datos usamos este comando, create database y el nombre que queramos darle. Vamos a llamarle curso Angular también, aunque no es necesario. Ya nos la ha creado y podemos ver todas las bases de datos usando show databases. Aquí tenemos la lista y entre ellas curso Angular que acabamos de crear. Y podemos salir cuando queramos de VSQL utilizando el comando exit. Podemos crear la base de datos usando el CLI, pero para manejarla de modo más sencillo, mejor utilizar una interfaz gráfica de usuario, una GUI VSQL. Existen muchas, incluso no es estrictamente obligatorio usarlo, aunque es mucho más cómodo. Yo estoy utilizando mi SQL Workbench. Lo usamos en el curso de Laravel 5 y ya tenemos aquí creada la conexión a nuestra base de datos. Y ya ves aquí como dentro de esas bases de datos aparece la de curso Angular que acabamos de crear. Ahora tenemos que conectar nuestra aplicación a esta base de datos. Lo que tenemos que hacer en el archivo M, sustituyendo el nombre de la base de datos de Homestead a curso Angular. El resto queda como estaba. Con esto ya tenemos lo que necesitamos para empezar a escribir una API con Laravel. Y lo siguiente es crear el modelo Eloquent y sus migraciones. Será lo que hagamos en el próximo videotutorial. Gracias por ver el video.